La elección del nuevo presidente estatal del Partido Acción Nacional se realizará entre todos los militantes y simpatizantes que tengan derecho a participar, afirmó Juan Antonio García Villa, quien negó que haya habido una reunión previa para nombrar a un candidato de unidad. No fue para elegir a nadie, sino simplemente fue una reunión para intercambiar puntos de vista sobre el partido. Hay que tomar en cuenta que Coahuila es un estado muy extenso y que raras veces hay oportunidad de intercambiar puntos de vista. En esta ocasión abordamos largamente lo relativo a los aspectos oficiales del proceso electoral que jurídicamente ya empezó para la elección de diputados locales el pasado 1 de noviembre. Lo que tiene que ser es un candidato que conforme a los estatutos se deba ser elegido. El procedimiento ordinario en el PAN es la elección mediante la participación de los miembros activos que tengan derecho a intervenir. ¿No se puede elegir como candidato? No, no tengo. No, 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 porque yo ya fui presidente del partido 85-88. Con la cámara de Gerardo López para el RSA que informó Eduardo Sarabia.